Fuera, vete de mi casa Tú no eres mi amiga Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro El patio está vacío y suenan las sirenas Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descansos Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Nada, ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más que tu fantasma Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descansos Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo No Siempre 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 me castigas Siempre